¡Gracias, Diego! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Gracias, manejá la música, ¿verdad? le quiero agradecer a todos por haber venido por haberse acercado hasta acá hasta el club y festejar mi 50 la verdad que es un momento donde uno ve un montón de cosas y decís, la puta madre estoy viejo está bueno tener un montón de amigos y algo que siempre digo a August es ver toda esta gente yo me siento millonario porque tener esta amistad con todos ustedes millonario de remedios que diosas tus hermanas gordo gracias a mis hermanas por darme el viaje chicos pueden comer las tortas que ya se las comieron todas lo que trajo Tessy pero bueno y agradecer a Tessy vamos a Pablova Tessy a Fer, a Sol y a todos los que colaboraron con fuerza gracias a los chiquitos los chiquitos de amigos que así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Fer, Fer. En la mano de Gordo Gómez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!